Hola Miles, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Bien, mira, tienes un personaje muy interesante aquí. Bien, mira, tienes un personaje muy interesante aquí y quisiera saber inicialmente lo que tienes que decir acerca de la exploración de la culpa, pues es tan poderoso eso para él. Sí, bueno, fue divertido. Lo primero que pienso, de acuerdo a la primera película que pensé, fue en la primera que hice, que era con Nicole Kidman e interpreta un personaje que accidentalmente mata al hijo del personaje de Nicole Kidman y Diane Rees habla acerca de las cosas, acerca de la culpa y luego uno empieza a extrañar todas esas situaciones por la culpa. La culpa es un recordatorio, es una memoria de lo que se tiene que vivir y por supuesto estará disminuyendo de manera natural, pero no sé, creo que en mi vida he pasado por varias de estas y se hace más fácil con el tiempo. Por supuesto, cambia un poco dependiendo de los espacios donde esté, pero no sé, es algo que siempre estará contigo para siempre. Es increíble porque la película es muy entretenida y tiene muchos elementos que son muy cool, pero al tiempo presenta, al menos a mí, preguntas como esa. Y también la idea de que mi mayor error no me define, lo que es algo muy radical al final del film. Y también quería saber lo que tienes que decir al respecto. Bueno, sí, estoy de acuerdo. De hecho, nunca he sido alguien para juzgar mucho. La gente toma ciertas decisiones y ciertamente no creo que las personas se definan por sus decisiones. Creo que alguien puede cambiar y creo que con Jeff lo que hizo realmente fue perdonarse a sí mismo. Y claro, ojalá la gente pueda tomar eso. En cierto punto uno tiene que perdonarse a sí mismo. Jeff y Rachel crean una conexión muy bonita y se entienden en un nivel que facilita que eso ocurra y que nosotros creamos lo honesta que es. ¿Fue fácil establecer esa conexión? Bueno, sí lo fue. Creo que Journey realmente ella es muy inteligente, es muy emocional, es muy inteligente. Es alguien que, bueno, siempre estaba ahí para mí. Nunca, ya sabes, nunca hacía las cosas y se olvida a su trailer. Lo que necesitara yo siempre, ella estaba dispuesta a ayudar. En algún momento ustedes, los miembros del elenco, discutieron el contraste entre lo que pasa que es tan oscuro y lo limpio y perfecto que es todo lo que les rodea. Esa es la ilusión, ya sabes, y creo que visualmente quieres mirar lo más en ello posible. Pero después te das cuenta, sí, es muy limpio por fuera, pero ¿qué está escondiendo? Esa es realmente la gran pregunta. Tienes también la oportunidad de hacer muchas cosas afuera de este ambiente. En los flashbacks podemos ver lo que ha pasado en tu vida. ¿Cuán divertido fue crear esa otra historia de ese modo? Creo que realmente es muy importante para la audiencia tener un sentido de quién era Jeff antes de que entrase ahí. Y de hecho, filmar en ese lugar fue espectacular. Realmente fue inspirador en los lugares en Australia donde filmamos. Cuando vi la película me di cuenta de lo fantástica que es la banda sonora. Y claro, cuando la hiciste no tenías ni idea de eso o sí sabías que iba a tener ese gran apoyo musical. No, no tenía idea. Estaba como al principio. Desde la primera vez estaba muy impresionado. Me encantó la banda sonora. Hola de nuevo. Disculpe que estoy tarde, señor Amnesty. No tarde de todo. Tus escenas con Chris, intensas, difíciles, tensas. ¿Hubo mucho tiempo para practicarlas o no? Nosotros ensayamos por alrededor de dos semanas antes de empezar y eso fue realmente informativo, sí. Bueno, el resultado es fantástico. Es muy intenso. Muchas gracias, Miles. Fantástico hablar contigo. Gracias. Cuídate. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Muchas gracias,ien.